Muy buenas noches, chico. Gillo. ¡Qué bien te ves! Tengo mis corazones, Raulito. Soy feliz. ¿Ah, sí? ¿Y qué pinta? Estoy a la moda. Soy taquillero. ¿Cómo me encuentras? Yo te encuentro perfecto. Gillo, dime. ¿Qué te propones? Es que... te tengo que contar algo, Raul. A ver. Pero no me atrevo a decírtelo. Gillo, ¿cómo no te atreves a decírmelo? Sí. ¿Has pasado tantas semanas con nosotros que no te han atendido bien en Chile? No, no, no. ¡Qué organización! Es increíble. Tengo tantas cartas y regalos. Nunca soñé que en Chile me iban a tratar así. ¿Y entonces por qué tienes dudas? Es que no me atrevo. No sé si contarte. ¿Pero por qué? Mira, Gillo, ven. Todo lo que tú digas, todo lo que tú piensas y expresas, siempre será bienvenido porque todo el mundo te adora. Es que yo te diría, pero ¿y si nos están escuchando? Nos están escuchando no importa. Repito, toda la gente, lo que tú dices siempre es palabra sagrada, así que no te preocupes. Entonces, ¿te digo? Dime. Quiero conocer a una chilenita. Ahí estaba y por eso tu taquilla, vestimenta y todo lo demás. ¡Pucha cae! Bueno. Adivinaste. Mira, vamos a hacer todo lo posible por cumplir con tu deseo. Sí. Nosotros no te lo podemos prometer, pero yo voy a hacer unos llamaditos de teléfono y vamos a hacer todo lo posible. Ahora tienes que decirme a quién quieres que yo invite. Tú harías eso por mí. ¿Pero harías eso? Encantado, encantado. Amigo, ven, acércate. ¿Me lo dices? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Además, ¿cómo no voy a entender? Además, tienes muy buen gusto. ¡Qué alegría! Perfecto. Todo con una condición. Sí. Con una condición. Te ordené, graulísimo. Antes tienes que cantar. Todas las canciones que quieras. Estupendo. Ay, me voy a poner un buzo amarillo bien taquilla. Un buzo taquilla, perfecto. Topo Gillo, con ustedes una vez más y ahora cantando rock and roll en tenida taquilla. La, 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 laa. La, 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 la. La, 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 la. Con dos tapas y una olla inventé una batería. Con la escoba y la guitarra y ahora canto todo el día. Ay, viene la plaza. Me gusta bailar. Y cuando estoy rockaroleando Despeinada Twist, twist, despeinada Twist, twist, despeinada Mi amor entero es de mi novia Popotita Speedy González Bailemos juntos el rock Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Y me falta la trompeta Y me falta el saxofón Pues no tengo muchas ganas De cantar el rock and roll Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando estoy rockaroleando Despeinada Twist, twist, despeinada Twist, twist, despeinada Mi amor entero es de mi novia Popotita Excelente, Gillo Excelente, fantástico Y ahora es un rockero taquilla ¿Sí? Sí Hola, ¿cómo te va? Sí, te estamos esperando Pero imagínate todos felices pues Por la oportunidad de verte Ah, no, pero por sobre todo, Gillo Vas a ver cómo se va a poner ¿Eh? Te esperamos Sí, cuando quieras Chao ¿Qué tal, Gillo? Raulito ¿Qué tal? Yo ya estoy preparado Así te veo Y me vas a cumplir tu palabra Gillo, ¿cómo me puedes preguntar una cosa así Si te voy a cumplir mi palabra? ¿Has visto que alguna vez Gillo te haya fallado? Y no sé Pero me han dicho Que las personas mayores Suelen olvidar sus promesas Porque les falla la memoria Es la culpa del arterio Es que Es que Es que Es que Es que Es la arterio Es que Si puede decirlo Con toda confianza Gillo Pero para que veas Sí Yo me retiro Y tú miras a ver quién viene llegando A ver si yo cumplo o no cumplo mi palabra Ah, Andrea Señorina Ragazza Qué belleza Pero qué organización Andreita A ver, cuénteme Qué desea usted, Topito Puedes cantar Para mí Y si tú quieres Hacemos un dúo Tú y yo, sí Sí, te interesa Pero claro ¿Y qué vamos a cantar? A ver Bésame Bésame ¿Pero te doy un besito? ¿O cantamos Bésame? Me espera que me preparo A ver Bésame ¡Bésame mucho! Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después ¡Bravo! Bueno, ¿qué? ¿Contento? Ay, muchísimo, muchísimo, Raulito Sí, pero tú puedes irte nomás, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, puedes irte, ningún problema Porque llegas más tarde al programa Entonces vete, que después Andreita va para allá Chao, Raulito Qué maleducado se ha ido Pero si te lo dijiste que se fuera, pues Es que llegaba tarde Sí, este, Andreita Ah, sí No sé cómo decirte ¿Qué cosa? Te puedo pedir algo A ver, ¿qué me vas a pedir? Me puedes dar el besito de la buena noche Pero claro, venga, a ver Un besito Y ahora me voy a la camita Ana, Ana, Camita Ana, Ana, Camita